Buenos días compañeros, mirad, no deje de ir de mirar, garaje de vuestra casa. Estás durmiendo por la noche, tranquilamente, roncando el que ronque y el que no ronca pues sin roncar. A pierna suelta. Todo bien, ¿no? Una cámara de vigilancia enfocando tu coche. ¿No pasa nada? Vaya vídeo masoso, ¿qué vas a subir, Ángel? Bien, atención, fijaos en la parte de abajo del coche, que va a salir algo. ¿Un gato? ¿Un ratón? ¡Uf! Está saliendo ya. ¡Humo! Ahí va. Pero bueno, si esto es por la noche, yo estoy durmiendo. Mi coche está cerrado, los espejos están plegados. La llave la tengo yo en el bolsillo. Pasa por ahí un vecino, no se da cuenta porque es poco el humo que está saliendo. Bueno, parece que ha sido una falsa alarma. Nada, no pasa nada. Nos quedamos tranquilos. Solo ha salido un poquito de humo y realmente pues no hemos manchado mucho ni el coche parece que tenga ningún daño. Así que nada, seguimos durmiendo. Oh, no, 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 no. Sigue saliendo humo, hostias. Hostias que está saliendo mucho humo. Mucho. ¡Oh, y vos! A tomar por saco. Y esta rata quien la mata. Bueno, que no la mate nadie que ahora vas a la cárcel. Pero, ¿habéis visto lo que está pasando? Esto es otra realidad del vehículo eléctrico. Que es raro que pasa poco. Bueno, pasa más de lo que debería. Pero imagínate que estás tú dentro. Hostias, después de ver esto yo aprieto más el culo cuando me siento en el coche. Increíble. La otra cámara ya no tiene visión porque se ha fundido. Se está grabando desde el otro ángulo ahora por eso. La otra cámara ha quedado calcinada. Pero ahí tenéis el incendio. Apagar esto es inviable. Yo os digo que hemos tenido dos incendios de baterías en el taller y fue inviable. Ahí tenéis los restos. ¿Cómo se queda? Increíble. Nos falta mucho por aprender todavía, compañeros. ¿No creéis? En fin. ¿Ahora qué decís? ¿Los fanboys? ¿Qué decís? Adiós.